Desquiciado y cobarde sujeto agrede físicamente a su esposa a pesar de que tenía cuatro meses y medio de embarazo. Los hechos ocurrieron cuando recepcionistas del número de emergencia 066 recibieron una llamada telefónica por parte de la señora Delma Roda Mateo, de 18 años de edad, la cual manifestaba que su marido había llegado en completo estado de ebriedad a su domicilio marcado con el número 290, situado sobre las calles Isla Cancún, esquina avenida José María Morelos y que le agredió físicamente a la altura del vientre sin compasión a pesar de sus cuatro meses y medio de embarazo. Rápidamente, uniformados de la Policía Municipal Preventiva, destacados en el sector, aseguraron en cuestión de minutos al cobarde e impertinente, quien al ver a los policías se le bajó el hombrecito. Posterior del aseguramiento, los policías municipales se entrevistaron con la señora Delma Roda Mateo, de 18 años de edad, quien señaló a su marido como su agresor y no solo de eso, sino de agredirla hace unos meses de haberle clavado un cuchillo en las piernas y hace dos años de lesionarla en la cadera a patadas. Harta de todo esto y de las constantes agresiones, Delma le pidió a las autoridades de que su expareja, Claudio Sánchez Santiago, de 25 años de edad, sea llevado ante el Ministerio Público del Fuero Común para que ahí tenga su merecido tras las rejas. Gracias. 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 Gracias.